Llegaron los lucha héroes Emprendamos al peligro Inventidos, distraídos Pero somos tus amigos ¡Mira, mira, mira! ¡Gol! ¡Ya Cristiano Ronaldo! ¡Se lanza de... ¿Se escucha? ¿Como que se escucha algo, no? Ah, perdón, Friso, se me desgapó el fresquito No, Jimmy, no, se escucha como que un sonido raro ¡No se escucha nada! Sí, algo está sonando Oye, ¿sí? Sí, pero... ¿Se escucha como una alarma? ¿Como un celular? ¿No tienes tu celular? No, no, yo no tengo celular No, pues yo tampoco ¡Ah, pues no va a decir nada! ¡Vamos a seguir jugando, amigos! No, Jimmy, ¿es de teléfono, no? A ver, déjame con eso, no me he oído A ver Bueno, sí, ahora la lucha línea ¿Qué? ¿Quién necesita ayuda? ¡Dame! ¡Mende! Necesitan ayuda Ah, dile que número equivocado Ok, no, número equivocado Ok, ¿quien es una emergencia? Dice que se preocupan rápidamente de la ayuda Ah, entonces sí, sí Bueno, ok, ¿cuál es la dirección? Ok, bueno, ya vamos para allá Perfecto, ¿a qué los espero? Ay, espero que no se tarden tanto No, 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 amigo ¿Pero cómo nos vamos ahí si estamos en medio juego? Oye, sí, pero es una emergencia Tenemos que ayudar a la gente Sí, pero, aparte, ¿cómo le vamos a hacer? Niña fue por las palomitas ¿Qué tal si viene niña? Y luego ya no nos encuentra aquí Ay, pues que niña nos alcanza allá Vamos tú y yo Bueno, está bien Pero vamos bien rápido para seguir jugando, amigo Pues sí, pero vámonos ya ¡Apas que te iba ganando! ¡Tramposo! No, es cierto ¡Córrelo, córrelo, córrelo! ¡Lucha héroe! ¡Ay, qué tal! Hola, ¿cómo estás? ¡Ay, ya! Hola, ¿cómo estás? Hola Yo soy yo, mi lucha héroe ¿Y el de la britao? Bueno, bueno, mucho gusto Yo soy el licenciado del gamin ¡El licenciado del gamin! Ok, este... ¿Cuál es la emergencia? Ah, miren, qué bueno que vinieron Necesito ayuda para esta pared Esta pared le hace falta yeso ¡¿Qué hace falta yeso?! ¡No! ¡Se acaba de quebre y decaer! ¡Y se rompió un huesito! ¡Ay, no hay que ponerle yeso! ¡Pobre pared! ¡Pobre pared! ¡Yomi! ¡Ya! ¡Fuerda el silencio! Este, disculpe, señor... ...jaquillo Delgadillo Ah, delgadillo Este, licenciado Eh, Yomi, ven No se quemó la pata a la pared Las paredes ocupan yeso ¿Ocupan yeso? Ajá Y necesito de su ayuda, por favor Pero esta pared ya tiene yeso ¡Sí! Le hace falta una capa ¿Le hace falta una capa? ¡Si le hace falta una capa! ¡Yomi Lucha Héroe le presta una! Acabo que esta en la del traje pasado Ya no la ocupo ¡No, Yomi, esa capa no! ¡Una capa porque la pared ocupó otra capa de yeso! Eh, yo los contraté porque me dijeron que los Lucha Héroes sabían hacer de todo ¡Sí! ¿No me está mintiendo? ¡No! ¡Nosotros sabemos hacer de todo! ¡Usted no se preocupe, licenciado, plaquillo! ¡No, perdón! ¡Delgadillo! Bueno, usted no se preocupe Los Lucha Héroes, nos vamos a quedar aquí a enllezar la pared Bueno, espero que de verdad cambie su trabajo ¡Sí! Es un momento No, no, no nos tardamos mucho Nos tardamos si acaso unas dos o tres semanas No, no, Yomi Es un yeso para mezclarlo ¿A poco así se hace el yeso? Sí, tú mezclas el agua con el yeso en la bandeja Y ya tienes la consistencia para ponerlo en la pared ¡Uhrale! ¡Qué padre! ¡Yo no sabía! No, pues yo sí Mira, ¿qué te parece? Si me acuerdo que tú abres el yeso Yo pongo las cosas aquí abajo Ok, me envíenme Bueno Oye, cerebrito ¿Qué pasó? Pero esto tiene una basurita ¿Dónde? Aquí, mira Parece que ya se fue No me digas Sí, ya Ya veo nada Entonces Yo también voy a buscar otra basurita A ver ¿Cómo tiene otra? Sí, pues tiene que haber otra A ver, eso me la busco Búscale bien Sí, le voy a buscarle bien A la mejor ahí está A ver Mira Aquí tiene otra basurita Búscale, ayúdeme A ver, más basuritas A ver Voy a buscarla otra vez Ok, está bien Esto no se va a quedar así Ay, eso me arden los ojos A ver A ver Mira lo que hay aquí, Yomi ¿Qué hay? Pues hay ¡Una basurita! Hay una basurita Disculpe Señor Chiquitillo Delgadicho Delgadicho Delgadillo ¿Pero qué está lo cierto? No, no Lo que pasa es que Estamos haciendo el yeso Pero Pero ¿Usted tiene la culpa? Señor Chaparrillo ¿Para qué está? Delgadicho Licenciado Delgadillo ¿Para qué se anda atravesando Cuando estamos trabajando? No, puse nada más A ver si querían algo de tomar Agüila por favor Agüila 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 Con esto ¿Verdad? ¡Échale el miedo! ¡No! ¡Nomi! No, Yomi ¿Qué estás haciendo? ¡Ya tenemos el yeso! ¡Ya! ¡Ya! Pero con eso cerebrito, a mi se me dice que ya quedo hecha la mezcla del chazo Pues yo creo que si, bueno ahora si hay que embarrar la pared Aire le vamos a embarrarla, asi No, 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 para embarrar la pared tienes que usar la esponja que esta ahi Ah bueno, esta esponja yo la quiero entonces No, pero esta esponja la quiero yo No, no, pero tu dijiste que una tenia que hacerla con la mano y el otro con la esponja Bueno si, pero tu con las manos y yo con la esponja No, tu con las manos y yo con la esponja No, tu con las manos y yo con la esponja ¡Esta esponja yo la quiero! Pues tu entonces y yo con las manos ¡Bueno pero quítate entonces! ¡Ay! Bueno ándale, a ver Voy a empezar a embarrarla así A ver, así A ver vale para aca ¡Quítate niño! ¡Ay oye! ¿A poco no estas viendo que yo estoy aquí enchesando la pared? No, no me estas viendo No, porque no te me voy a juzgar Pues fíjate, fíjate No se ¿A poco no estas viendo? No Pues si, pero aparte yo estaba enchesando la pared Y tu que me estas, me interrumpiendo ¡No mirame, mirame, mirame! Fíjate lo que estas haciendo ¡Ay! Perdón señor Guaquillo ¡Delgadillo! 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 ¡No! ¡No! ¡Ay a trabajar! ¡Eh! ¡Sí! ¡Ya voy a trabajar señorito! ¡No te preocupes! ¡Ok! ¡Bueno! ¡Mmm! ¡Ya! ¡Ya casi estoy trabajando! ¡Bueno! ¡Está bien! ¡Te voy a lo que te voy a traer! ¡No te voy a traer! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Eh! ¡Ay! 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 El licenciado, el licenciado Chaparrillo no me trajo a mi agua, nomás se trajo a ti. ¿A poco ya te acabaste el agua, Yomi? Ay, sí, cerebrito, pero tú tienes mucha agüita, dame. Ah, sí, nada más. Espera un ladito, ¿sí? Sí, sí, sí. Le voy a tomar poquito. Sí. Lo que no sabe Yomi, me voy a vengar por lo que me hizo. Y voy a tirar el agua. Le voy a echar yeso, pero... Voy a echar el agua para allá. Así. ¿Sí? ¿Me voy a poner? ¿Y eso? A ver. Le voy a echar poquito nada más, a ver. Nada más poquito. Ok, yo que con eso, pero... A ver si no se dan cuenta. ¡Yomi! ¿Qué pasó, cerebrito? ¿Todavía quieres agua? Eh, no mucha, amigo. Ay, es que mira, te voy a compartir de la mía. Bueno, está bien, Adelio, dame la tabuita. Bueno, ten. Muchas gracias, cerebrito. De nada. Eh, ya me di cuenta. ¿De qué? Tal vez me estabas haciendo el plan y tú querías que yo me ensuciara con este y eso. No, no, no. ¿Sabes qué? No te salió tu plan. Y este hecho eso, mejor lo voy a tirar. Lo voy a tirar para que nadie, nadie pueda... Sí, espérame tantito. Para que nadie pueda caer más en tus tramposadas. Para que nadie... Permíteme tantito. Porque, por favor... Eh, 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 disculpe. Licenciado Alinilla. ¡Tanto el ranillo! No se supone que estaban trabajando. Pues, sí, sí estamos trabajando, pero... Ya saben que ya, Luz para hermes. Ya no saben hacer nada. Por favor, váyanse de aquí. No, no, váyanse de aquí. Ya no los quiero. Repojan sus cosas, por favor. Ay, pero nosotros estábamos, miren, trabajando bien padre. Hasta hicimos el hieso. No, pero antes de que se vayan... Esa esponja y esa bandeja es mía. Es que me gusta. Váyanse de aquí, ya. Ay, bueno, está bien. Tenga su esponja cochina. Adiós. Ay, está bien. Tenga su charola cochina. Adiós. ¿Qué es culpa, licenciado Don Alcino? Ay, no me lo has dicho. Gracias por ver nuestros videos No olviden suscribirse Y darle manita arriba Y recuerden que todos los miércoles A la 1 pm Habrá un nuevo video para ustedes Bye bye